Por fin y de forma oficial, los propietarios de las casas de tapia recibieron los títulos de su vivienda. El acto estuvo encabezado por el gerente de la empresa de vivienda de Antioquia, Viva. El gerente de esta entidad departamental, Luis Roberto Durán, estuvo en el municipio entregando los documentos legales que certifica que quienes han habitado las viviendas son los legítimos dueños. Nos pusimos en esta tarea, ya van más de dos años trabajando con este tema y hoy estamos cerrando ya con el registro. Cada vivienda cuenta con registro de su escritura en instrumentos públicos, que eso ya los hace propietarios legales y ya pueden acceder por supuesto a créditos para otros sistemas, ya oficialmente se constituye el patrimonio de una familia. La importancia de tener esto registrado hoy es tremenda. Es una realidad, ver el sueño cumplido de tantas, de todas y cada una de nosotras, es una felicidad enorme la que siento. Mucha, mucha felicidad. Es verdad, John Dayro, el 12 de noviembre del año 2002, aquí en el Centro de Convivencia, hicieron la entrega oficial de las llaves en un sorteo que hicieron. Cada una nos tocaba un inmueble, o sea, una casita, pero estábamos con la inseguridad de que, ¿será que sí es mía, será que no es mía? Pero hoy sí digo con todo el orgullo. Es mi casa, es la 51, María Gertrude y Nieto Marín, beneficiaria del proyecto Casas de Tapia, Junta de Vivienda Comunitaria. La entrega de los títulos de la propiedad presentaba varias trabas legales que el equipo jurídico del municipio y de Viva a lo largo de varios meses la organizaron. De nada, quiero agradecerle a la gobernación de Antioquia, en cabeza del señor gobernador Aníbal Gaviria Correa, y a la empresa de vivienda de Antioquia Viva, y a su gerente Luis Roberto Duque. Nuestro objetivo, claro, desde la parte jurídica, desde la oficina jurídica del municipio, en destrabar todo eso que tenía enredado el proyecto, que no había permitido que se le entregara el título de propiedad a cada beneficiario. Gracias a esa articulación, a este trabajo decidido, pues hoy ya es una realidad que cada habitante de este barrio, de las Casas de Tapia, la equidad, es dueño absoluto, jurídico, de cada una de esas viviendas. O que tener el registro público es el reconocimiento a unas madres que invirtieron tanto en un proyecto de autoconstrucción, que eso es muy importante, o sea, fueron ellas mismas las que crearon la Junta, las que pudieron hacer el proyecto, y que se construyó por tantos años, y que ahora por fin surte ya una situación legal. Bueno, a todos los que fueron posibles, que lográramos con este triunfo ya en nuestras manos, porque tener casa no es riqueza, pero no tener la zona de pobreza demasiado grande, y estoy feliz, 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 feliz.